¡Hola cabros! ¿Cómo les va? Es ahora su amigo Crash Willy Y bienvenidos sean todos al final de Película Solicitada 5 Si bien ya esperábamos terminar esto de manera horrenda debido a la racha gigantesca de malas películas que nos tocó por comentar El poder de la irreverencia, la parodia, la originalidad de un bonito color verde se hizo presente Así es, para terminar vamos a concluir con la última película que nos hacía falta comentar de la saga de Trek Y la que ya muchas personas estaban desesperadas porque ya tuviera su espacio en el canal Y esa película es, damas y caballeros, Trek 2 Película que fue pedida por uno de los mejores suscriptores que hemos tenido en el canal, Mariano Escudero Con un nuevo récord de 82 likes Te mando un enorme saludo amigo, espero que te guste mucho este video Muchas gracias por todo el apoyo que nos has brindado en todos estos años Y obviamente yo espero y todos en el canal esperamos que compartas más tiempo con nosotros Y sobre todo muchas gracias por darle un final feliz a esta quinta temporada Ya no alarguemos tanto el asunto, la cosa va así Tal parece que Trek y Fiona después de todo si lograron casarse y vivir juntos felices para siempre Y pues estos están viviendo muy felizmente en su luna de miel siendo como ellos quieren sin que nadie los moleste Hasta que de la nada se aparecen dos problemas bien gordos El primero de ellos es que Trek se tiene que enfrentar a ese reto que todos los que tuvimos pareja se tienen que enfrentar Y el reto tiene nombre y se llama Suegros El rey y la reina demandan que el esposo de su hija se haga presente en el reino de muy muy lejano para darle su bendición Cosa con la que Trek obviamente no va a estar de acuerdo Porque eso implicaría tener que volver a ser juzgado antes de tiempo Y tener que volver a ser rechazado haciéndole daño a su persona Pero este sujeto ama tanto a su esposa que termina cediendo La cosa nuevamente es que no solamente ocurre todo eso del rechazo que ya nos veíamos venir Resulta que el problema número dos es que Trek al haber salvado a la princesa Fiona Rompió con el plan establecido de esta gente O sea que al romper la narrativa establecida de los cuentos de hadas para burlarse de ellas y ser originales al mismo tiempo Resulta en un problema enorme porque todo el mundo estaba esperando a que Fiona se quedara con un príncipe perfecto Y eso vaya que va a crear problemas políticos en este reino Por lo que ahora Trek tendrá que ser fuerte ante las amenazas que se le presentarán en este mundo que no conoce Donde no encaja y al mismo tiempo tiene que salvar su matrimonio Pero al mismo tiempo preguntarse ¿Acaso merece el amor que le brinda su esposa? ¿Merece tener este final feliz sabiendo que ella pudo tener una vida mejor con otra persona? ¿Acaso será lo suficientemente bueno no solo para él sino para la gente que lo rodea? ¿Especialmente para su amor verdadero? Sí, todo eso pasa en Trek 2 y adivina qué Es una de las mejores películas animadas que existen Una de las mejores secuelas que se han hecho en la historia del cine Y mi película favorita de DreamWorks Animation Y creo que no tengo que hacer tanto énfasis en cuán peligroso era hacerle una secuela a la primer película de Trek Una película que agarró todos los clichés, personajes, historias y críticas que se le hacen a las películas de Disney con princesas Les dio un giro en forma de parodia y crítica directa mientras que se mantenían como una original y buena película por derecho propio Tanto así que le ganó el Oscar a Monster Scene como mejor película animada del 2001 y con muchísima justicia Pero al mismo tiempo eso es razón suficiente para querer explotar todo esto porque demostró que funciona Entonces dime tú, ¿cómo le sacas una secuela a una película tan única como esa sin repetir nada? ¿Evolucionarla pero que siga perteneciendo al mismo mundo mientras que supere nuestras expectativas, nos sorprenda y nos complazca a todo el mundo como lo hizo la primera película? Para cualquiera eso sería una pregunta imposible de responder Pero ¿sabes qué? Trek 2 sí pudo hacerlo y mucho mejor de lo que se pensaba Mucha gente cree que Trek es más amado por los memes, por sobrevalorarla con orgullo o por el simple factor de la nostalgia Pero en realidad se trata de una muy buena película que sí, no tiene el factor sorpresa que sí tuvo la primera película Que logró estar a la altura o incluso un poquito más que la primera película sin dejar de sentirse Trek Pero sobre todo siendo más profundos con los temas que ya establecieron sin dejar de lado la parodia, las risas y la originalidad Durante años las películas de princesas de Disney como La Bella y la Bestia, Cenicienta, La Serenita, etc. Terminan sus historias y sus conflictos cuando la princesa o protagonista termina estando con el príncipe y vivieron felices para siempre Y si la primera película planteó la idea de que los personajes que nunca se ponen en los cuentos de hadas salvaran a la princesa Mientras que nos daban un mensaje de aceptación Shrek 2 se pregunta qué es lo que pasa después de ese vivieron felices para siempre Y así abre la película, abre con Shrek y Fiona en su luna de miel casándose y viviendo juntos gracias al poder del verdadero amor Pero sus suegros también son parte importante en el asunto Y si bien a pesar de que nos guste burlarnos de la pelea típica del suegro contra el novio de su hija Sí presenta una tensión y problemas en el matrimonio Y eso es lo que Shrek 2 le interesa mostrar Con la primera película aprendimos que no tenemos que ser malos con el que tenemos al lado si no le damos la oportunidad para conocerlo bien Cosa que Shrek ya superó pero el hecho de tener que enfrentarse ante la gente del lado de la familia de Fiona es lo que detona el problema ¿Cómo enfrentas la decepción de esa gente al no cumplir con sus expectativas? ¿Cómo enfrentas a unos suegros que claramente les apesta tu presencia y se niegan a darte una oportunidad? ¿Cómo enfrentas la expectativa que tu esposa tenía de la vida que pudo vivir si tú no hubieses entrado? Una donde sus padres fueran felices Fiona es feliz con el hombre perfecto y se verían mucho mejores como herederos al trono que dos feos sogros salidos de un pantano Ese es el conflicto de Shrek 2, retroceder lo que ya se había superado Tiene una esposa genial y una que se nota que haría todo por él Pero con este escenario nuevo al que Shrek se enfrenta es uno donde no encaja para nada Reinos, espectáculos, lujos, fama No es un escenario en donde encaje un ogro ni aunque lo intentase Y nosotros como espectadores si nos pega y nos identificamos mucho porque sabemos que eso te achica Te hace sentir insuficiente Y por ende es válido hacerse la pregunta de que si somos suficientes para todos los que nos rodean Sobre todo para tu pareja Es casi lo mismo que Spider-Man 3 hizo para Spider-Man 2 en cuanto a temas se refiere No es que las dos películas se copien entre ellas al intentar tratar los mismos temas Sino que siguen desarrollando esos temas que ya se tocaron pero con otro contexto Y darle oportunidad a cosas nuevas o que no se habían explorado del todo En este caso Shrek cuestionándose si merece tener una vida feliz con Fiona A costa de ser juzgado por la familia de Fiona O simplemente dejarla ir para que si tenga una vida realmente feliz con expectativas cumplidas Y todos tengan lo que querían Pero eso involucraría que Shrek no tenga un final feliz Y nunca sea merecedor de uno jamás Pero al menos haría feliz a la mujer de su vida Y ese es el momento en donde meto a una de las mejores princesas que hemos tenido La princesa Fiona Porque gracias a ella es que esta pareja se siente tan única y especial Mucho podrá Shrek verse afectado ante el entorno Pero Fiona es la otra mitad de la relación Ella es la que se hace su propia expectativa Esperando que tanto su esposo como sus padres puedan aceptarse como personas Y aceptar su relación De hecho ahora que lo pienso la película trata muy bien Y bastante sutil el tema del matrimonio, sus conflictos y cómo funciona o debería de funcionar una relación Y Shrek estando en ese modo donde no acepta nada y solo ve por sus propios colores Debido a la mala recepción de los padres Y los padres decepcionados de su hija al no llegar con un príncipe como se tenía planeado Termina afectando de la misma manera a Fiona Porque no puede simplemente tener a Shrek y a sus padres juntos conviviendo sin estar peleándose Pero deja muy en claro que el amor que ella siente por Shrek es real No necesita de dinero, de lujos, fama, ni muebles ni nada de valor material para ser feliz Solo necesita estar con esa persona que dejó entrar a su vida Y el que ama tal cual como es Hasta el punto en donde los dos dicen de que cambiarían cualquier cosa para ser feliz al otro Por una parte Shrek siendo el hombre más sexy de toda la historia del cine para cumplir el sueño de Fiona Y Fiona negándose a aceptar la actitud negativa de sus padres Como si ella no pudiera tomar sus propias decisiones Y de paso le quita el mal rato a Shrek Pero lo que me encanta de Fiona en esta película Es que al contrario de los cuentos de hadas donde el ser caballero salva a la princesa Aquí es la princesa la que termina salvando a su ser caballero Porque ella ya le quitó todas las capas a esta cebolla al conocerlo más a fondo Y ella sola se da cuenta cuando está feliz, asustado, incómodo Y hasta puede notar con facilidad que tal impostor no es su esposo No tuvo que lanzar ningún golpe, ni hacer comentarios feministas, ni culpar absolutamente a nadie para demostrar su poder como mujer y esposa Solo es ella siendo firme ante su decisión Y si no les gusta, pues qué pena por ellos Porque ese es el hombre que ella ama Los dos se entienden a la perfección Hay un apoyo mutuo en ellos Es la pareja de cuentos de hadas más real que he visto en una película animada Shrek ayudando a Fiona, rescatándola de la torre, darle su libertad Y aprender a tener más confianza en sí misma sin importar el físico Y Fiona, dejándole saber a Shrek que no tiene que sentirse solo miserable otra vez Porque ella y sus amigos lo aman sin importar nada Es de nuevo una historia de aceptación Pero a contrario de la anterior película Aquí lo profundiza más en un contexto con personajes que casi nunca tocan los cuentos de hadas Por ejemplo, me duele mucho que poco se hable del Rey Haro Él es todo lo contrario Él piensa que para ser feliz Tienes que cumplir con estándares y con las expectativas de los que tienes a tu lado Y su evolución de ser un viejo terco que se preocupa por dejar más una imagen bonita para todo el pueblo Se esfuma por completo al aprender de su hija y sus convicciones ante el amor incondicional por su pareja Su desarrollo me encanta De pasar a ser ese personaje que quiere manejar todo el futuro de su hija para aprender sobre el amor verdadero El hecho de que haría absolutamente todo por lo que ellos aman, tanto para bien como para mal Dejar esa imagen falsa que ha estado viviendo toda su vida para poder vivir con una mucho más genuina Y el giro que tiene al final es uno de los más grandes y más hermosos que he visto en una película animada Aparte de que ese es el momento en donde aprendemos la valiosa lección que nos deja la película No se trata de buscar el final feliz enamorándose, casándose y esperar a que todo sea color de rosas a lo que queda de camino No, Shrek 2 nos dice que el final feliz no existe No es algo que forme parte de la vida como tal en la que todo el mundo va a pasar por ella Como por ejemplo lo es la adolescencia El final feliz es algo que se construye como pareja para que puedan ser felices Pero tiene que ser amor verdadero, donde la otra persona te quiera de verdad por lo que eres Lo acepte e incluso te ayude a mejorar como persona No importa si los cuentos de hadas no ponen a los otros como protagonistas del cuento O como seres que no tienen derecho a un final feliz Si en serio amas a esa persona y viceversa, entonces no importa lo que los demás opinen Ustedes son primero, ustedes tomaron la decisión Y ustedes deciden el camino que quieran recorrer como pareja con tal de ser felices para siempre Con esto último y con la habilidad que tienen los guionistas para tratar estos temas tan grandes Sin dejar de ser divertidos, chistosos y para toda la familia Es como Shrek 2 pasa de ser una muy original parodia de cuentos de hadas A ser eso mismo pero tomado más en serio Obviamente sigue siendo muy buena por la parte de la comedia Que prontito vamos a hablar de eso Pero lo importante aquí es que ya no es solo burlarse de los cuentos de hadas Ahora pasaron a ser su propio cuento de hadas con su forma de ver las cosas En vez de decirte por ejemplo de que tú lo puedes todo De que eres un soñador, de que tú tienes derecho a vivir feliz para siempre Shrek lo lleva a un contexto más real Donde te dice que tienes que trabajar por tus sueños Por tu amor propio Por tener un lindo futuro con una pareja Pero nada de eso va a suceder si tú no empiezas a valorarte primero Qué mensaje más hermoso Proveniente de una película irreverente y burlesca Que no pierde el tiempo para hacer un chiste de lo que sea Porque sí gente Y perdonen si todo el rato les estuve dando la imagen equivocada Esto sigue siendo el Shrek que todos conocemos Pero potenciado al doble Sigue siendo esa película irreverente que no cae en los clichés Que se burla de los estereotipos impuestos por Disney Y sigue siendo muy duro con personajes del mismo Disney Referencias a la cultura popular Chistes de doble sentido Líneas icónicas Mientras que se las arregla para hacer una muy buena Y muy original película Que no depende de ningún cuento de hadas Ni de su primer película Pero si no fuera por la comedia ingeniosa Y los personajes originales Esto no sería lo mismo De hecho déjame arreglar eso que dije Si el doblaje latino Con mexicanismos bien hechos No estuviera así de bueno Tampoco sería lo mismo Solo vean a Burro Tiene una facilidad tan única Para que cada cosa que salga de su boca Sea chistosa sin llegar a hartar Pero cuando no está haciendo eso Funciona muy bien como el mejor amigo de Shrek Que lo ayuda en los momentos más difíciles Siendo así Un personaje propio La introducción del gato con botas No decepciona Es otro buen ejemplo de agarrar algo conocido Cambiarle todo Y darle un nuevo aire Para que se devuelva aún más icónico Que el molde original La química inesperada Que tuvo con Shrek y Burro Simplemente es una bomba El viaje de autorredención Que él mismo se impone Al haber juzgado mal a sus amigos Es una caja repleta de sorpresas Y que tenga un acento español Antonio Banderas Fue la cereza en el pastel Ay no me hagan empezar con el hada madrina Como la villana Que es ver a Mary Streep Y estoy seguro que fue intencional El personaje que normalmente verías Como el ser de luz Que te salva Y solo aparece un ratito en la historia Es la mejor villana de toda la saga Siendo una hada madrina Que usa magia Y nunca tiene que usar magia Para conseguir lo que quiere Está en una posición más política Y ella es la que más afectada Se ve al que su hijo El príncipe encantador No sea el heredero del trono Como se planeó hace años Pero para no ensuciarse las manos Adopta una actitud de mafiosa Creando pociones para forzar Falso amor entre dos personas Porque es mucho más fácil Pero obliga a personas con inseguridades Y con mucho que perder Para arrinconarlos Volverlos sus esclavos Y hagan el trabajo sucio por ella Y su hijo El príncipe encantador Personalmente Y en esta película Se me hace un villano moderno Que curiosamente funciona Es el clásico estereotipo De príncipe perfecto De cuentos de hadas Sin defectos Y ya Pero ese es el punto Su existencia simplona Es una crítica directa A ese tipo de personajes Alguien muy vacío Extremadamente pretencioso Que solo es una cara bonita Que busca que le celebren todo Pero es un llorón de primera La pandilla de jengibre y pinocho Y todos ellos solo necesitaban Una escena épica Para que nunca más nos olvidemos de ellos Y aquí la tuvieron Y confieso que no entendía El chiste de la madrastra fea Hasta cuando ya estaba grande Perdón Pero mi reacción genuina La primera vez que vi la película Estando así de pequeño Fue pensar que había un error Con el doblaje Y si mi papá está viendo el video Probablemente se los confirme En los comentarios Pero mientras me molestaba Ese error en la voz Se estaba cagando de la risa Ahora lo veo Y envejeció Demasiado bien el chiste Pero por otra parte pensaba Wow Ese Ese Es el tipo de humor valiente De Trek No le importa ser grosero Ofender a alguien Burlarse de todas las cosas posibles Y referenciar cosas Tan marcadas En nuestra cultura Desde los programas De televisión De policíacos O de famosos Que se pueden ver En En el espejo mágico Hasta muy muy lejano Que es ver la ciudad de Los Ángeles Adaptada a un reino Donde los famosos Son los personajes originales De los cuentos de hadas Además que cuenta con frases Tan épicas Tan reales Tan memeables Que hasta el día de hoy Ya se volvieron icónicas La animación es tremenda Es mucho mejor Comparación a la primera película Y ha envejecido demasiado bien Para ser del 2004 La banda sonora De Harry Gerson Williams Sigue sonando Como un soundtrack De cuentos de hadas Tan único y épico Definiendo este evento Como algo irrepetible Mientras que tenemos Por otra parte Unas pocas piezas De musicales Que son muy efectivas Y a mi gusto Bastante creativas Pero las canciones Siento que se ocupan Mejor que la original Antes sonaban genial Y le daban personalidad A la cosa Pero aquí Son usadas Como parte de la narración Accidentally in love Changes O I need some sleep Son buenas canciones Per se Pero ayudan A ser más efectiva La narración de la historia Siendo La mejor De todas Te juro que podría estar Horas Y horas Extendiéndome Explicando Por qué este final Es tan perfecto Y tan Emocionante Maldita sea Y ya Es que el único problema En realidad Que tengo con Shrek 2 Es cuando la pandilla De los amigos de Shrek Llegan a muy muy lejano Para poder rescatarlo Estoy seguro Que no te diste cuenta De esto Yo me di cuenta Cuando me senté A analizarlo Pero sigue siendo un problema Dedicaron tanto tiempo Mostrando con detalle Y muchos chistes Como muy muy lejano De verdad Que está ridículamente lejos Por lo que La pandilla De los amigos de Shrek Lleguen a rescatarlo Justo en el lugar Donde estaban encerrados En lo que parece ser Cuestión de minutos O incluso unas pocas horas Si contradice mucho Lo que se había planteado Con ese chiste del comienzo Que para variar También se volvió icónico Y si eso No es suficiente Resulta que Justo 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 El amigo pastelero De jengibre Trabajaba en el reino Para que Posteriormente Puedan tener ese algo Que les permita tener Ese tercer acto grande Que todos amamos De verdad No quita lo épico Que es ese tercer acto En serio Pero esa parte específica De la película Es donde más tramposos Se sintieron con el guión Y ya Eso es todo ¿Resumimos? Shrek 2 Es Shrek 2 Y ya Suena simple Suena efectivo Pero al mismo tiempo Dice tanto ¿Nunca la has visto? Pues qué estúpido ¿Qué estuviste haciendo Todo este tiempo? No, ya en serio Si nunca has visto Shrek Porque naciste en la época incorrecta Y tienes gente al lado Diciéndote que estás sobrevalorada Deja de escuchar a todos esos imbéciles Porque esto Es Una joyita de la animación La primera película También es excelente Y esto Es lo mismo Pero como te digo Potenciado al doble Y se terminó por convertir En su propio cuento de hadas Es un poco más profunda Se toma un poco más en serio Con el tema del final feliz Pero no deja De ser cómica De ser divertida Tan familiar Y nunca traicionando Las cosas que lo hicieron famoso Por eso es tan buena No sé si hay gente Que no la haya visto Pero en serio Si nunca la has visto Tienes que verla ya Y si ya lo hiciste Hazlo otra vez Y otra vez Y otra vez Porque es casi imposible Que te aburras Qué hermosa película Pero bueno Mi calificación final Para Shrek 2 A la mierda Es un 10 Un maldito 10 Para Shrek 2 Y no me voy a arrepentir De absolutamente nada Y ya por fin Hemos acabado Película solicitada 5 Espero que les haya gustado Mucho este viaje Que a comparación De los anteriores Estuvo repleto De muy malas películas Pero no se preocupen por eso Ustedes pidan las películas Que ustedes quieran Y bueno Si les gustaron Las 5 ediciones Que ya hemos hecho Obviamente espero Que el próximo año Estés ahí Para que puedas Meter tu película Para ver si la podamos comentar Dicho eso Espero que te haya gustado mucho Si te gustó Dar un dedito positivo Si no te gustó Dar un dedito a ajos Sin insultar Coméntame Qué te pareció Shrek 2 A pesar de que Yo sé Qué es lo que va a decir la mayoría Pero de todas formas Explayémonos en los comentarios Esto es un momento feliz Y si te gustó Mucho mucho Suscríbete al canal Para poder tener más videos así Los links de las redes sociales Están aquí abajo En la descripción Pero bueno Nada más que decir Yo soy Crash Willy Les digo Hasta pronto Nos vemos Chao Chau 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 Gracias por ver el video.